Bien, chicos, después de este break, nosotros continuamos con nuestra clase teniendo como tema la edad antiga. Recuerden que esta edad, con la cual hemos estado hablando hace un momento, se presenta después de la prehistoria, ¿no? Y hemos tenido grandes interrogantes de cómo va a surgir una edad aclarado, pues, en la periodificación histórica europea, gracias a la dimensión y la aparición de la escritura, aporte grande que hacen los medios, marca el inicio de la historia propiamente dicha. La historia, al ser larga, va a ser vivida por edades. La primera edad va a ser la edad antigua, esta primera edad a la cual nosotros vamos a estudiar todo este tiempo de aquí en adelante y vamos a ir conociendo y analizando, ¿no?, en este aspecto, todo lo que en ella trata. ¿Y qué trata la edad antigua? De las primeras civilizaciones que se van a formar, conocidas como las civilizaciones del mundo antiguo. Esta va a tener un punto de origen y decíamos aproximadamente 3.500 o 4.000 antes de Cristo. Lo que sí se sabe es que en el año 476, que es el final de la edad antigua, ¿no?, marca ese final la caída del imperio romano de Occidente. La edad antigua es la primera edad de la historia. Pregunta de examen, por si acaso, ¿no? Esa es la pregunta de examen. Pregunta de examen también. ¿Quiénes inventaron la escritura? Los sumerios, ¿no? ¿De dónde son los sumerios? Del territorio de Mesopotamia, que más adelante vamos a ir también analizando cómo se da esta civilización en la historia. En la actualidad, ¿en qué edad estamos? En la edad contemporánea. Nuestro amigo Samuel, pues, nos da ese aporte, hace un ratito, acerca de esta edad. La edad contemporánea y los aportes que van a traer, que van a traer consigo esta edad. Importante, porque no va a permitir a nosotros, pues, inconocible de ser tan más de la historia. Teniendo en cuenta que un hecho histórico marca el inicio y el final de la edad. Y en esto continuamos ahora sí. También hablábamos un poquito acerca de las civilizaciones que se van a presentar en este espacio. Y aquí parte nuestra fiesta. Ustedes están apreciando la representación de nuestro mapa y cada uno de los continentes que están en él. Es en este planeta, es en estos espacios de nuestro planeta en el cual nosotros habitamos, que van a surgir grandes civilizaciones. Estas civilizaciones se van a desarrollar en los continentes como África. A ver, estoy señalando, estoy señalando bien África. Estoy señalando bien África. Cualquiera puede responder. Estoy señalando bien África. El cursor. ¿Famil? Sí. No veía. Samil, miren, voy a señalar África. ¿Está bien donde estoy señalando en mi cursor? Sí. ¿Seguro, Samil? Profesor, pero ahí dice Asia, creo. Ah, no, es el mío. Ah, Rusia, Rusia. ¿A mí qué pasó? Hay que ver, profesor, no le escucho nada. Era mi pulsor. Tienes que activar tu micro, este, Sandoval. Tu micro debe estar algo pasando con tu micro. O entra por el micro de la computadora. El cursor de nosotros más el cursor de ustedes. No sabemos cuál es Dios. María. Miren, miren acá, miren acá, miren acá. Este es Asia. Esto es África. Esto es el continente americano. Y por acá estamos nosotros, en América del Sur. Perú, Perú, Peruviano. Listo. Entonces, ese es lo que, pues, aquí van a surgir estas civilizaciones. En África. Pero en la parte noroeste, le decía yo, en este pedacito, en esta península, en esta parte de Asia meridional, va a surgir esa media luna creciente. Donde la agricultura va a ser el punto claro de la base de la economía de estas civilizaciones. Y van a tener muchas características importantes en el marco y desarrollo de ellas mismas. Y ellos van a aprovechar los recursos que presentan. Si bien no es cierto, hay partes que son zonas desérticas. Miren acá. Desérticas. Como también hay abundante vegetación. Y eso va a depender mucho de lo que en ella esté. Por ejemplo, vamos a encontrar, ¿no? De que se van a, va a haber ríos, algunos van a beneficiarse, pues, del mar, de lo que va a ofrecer el mar. Por lo tanto, van a ir adoptando ciertas características. ¿Van a ser diversas? Sí. Estas se van a desarrollar antes de Cristo. En estos espacios geográficos que nosotros estamos viendo. ¿De ahí va a haber otras civilizaciones? Sí. Pero estamos en este momento focalizados en lo que es la historia universal y esas civilizaciones del mundo antiguo. Según la purificación histórica europea. Vamos acá viendo. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué tenemos acá? Ah, muy bien. Decíamos que van a ser diferentes civilizaciones las que se van a presentar en esta edad antigua. Las cuales podemos clasificarlas en dos grupos. Esta clasificación vamos a manejarla como tal. Va a ser nuestra, nuestro primer punto de referencia. Va a haber otra clasificación también, profesor. Porque según donde se desarrolla una clasificación. Según donde se ubiquen geográficamente en el mapa, en el mundo, también adoptan una clasificación. Un término importante que ustedes tengan en cuenta. Ojo. Cuando nos referimos a la clasificación en la parte marítima o marítimas, nos estamos refiriendo a, por ejemplo. ¿Qué dice nuestro amigo Nicolás Guamán? Marítimas situadas en las costas. Nos referimos al. O sea, ¿no? O sea, ¿no? Mar. Muy bien, muy bien. Está bien, era porque es importantísimo. Vamos acá al anterior. Muy bien. Y cuando decimos fluviales, nos referimos a los. Maciel. Maciel. Cuando decimos fluviales, Dominica. Cuando decimos fluviales. Dominica. Alessandra Gil. Contesta, hija. Muy bien. ¿Contestamos? Ay, estoy preguntando y no está contestando. Yo estoy tomando nota, por si acaso. Están situadas alrededor de los ríos como Mesopotamia, Egipto, India y China. Exacto. Cuando se van a desarrollar a la margen de un río. Profesor, ¿y por qué a la margen de un río? Les hemos dicho bien claro, la que ya se pasaba y esta nuevamente, para que nos escuche Camilita, de que las civilizaciones van a buscar una fuente de vida y al buscar una fuente de vida, tienen que alojarse a la margen de un río, el agua, el mar, para beneficiarse de lo que el mar les provee. Y el río, ¿por qué? Recuerden ustedes que algo característico, ojo, es que todo territorio a la margen de un río se va a conocer como valle. Ustedes han visto las noticias, pues, o de repente, hace poco ha habido películas, ¿no? Como José Monsés, y cuando el faraón dice, tú no vas a poder salir de este valle del Nilo. ¿Valle? Sí. Nilo, profesor, pero no era que era el río Nilo. Sí. Valle es toda la porción de tierra o la margen de tierra o el área de terreno que está a la margen de un río. Por lo tanto, va a asumir el nombre del río. Si es el río del Nilo, es el valle del Nilo. Un poquito de historia, no de geografía, no está mal. Por lo tanto, si es el río de Moche, va a ser el valle de... Cualquiera puede opinar, aquí hay un micro, no tengan miedo. El valle del Moche. El valle del Moche. Si es el río de Lurín, es el valle de... Lurín. Lurín. Una más difícil. Si es el río de Jequetepeque, va a ser el valle de... Jequetepeque. Exacto, muy bien, muy bien, muchachos. Por lo tanto, esa tierra va a ser fértil. Por eso es que las civilizaciones se van a asuntar a la margen de un río. Ah, ya sé, profesor, porque adoptan esa clasificación de ser civilizaciones fluviales y ser civilizaciones marítimas. Profesor, ¿y las marítimas cómo que se van a asuntar en el mar? No, van a buscar un territorio apropiado. ¿Cómo? Para formar ahí sus ciudades. ¿En qué territorio especialmente? Por ejemplo, en las penínsulas. Por ejemplo, Grecia, en la península de las Balcanas. Roma, en la península de Italia. No, la península de España. ¿Qué cosa quiere decir una península, profesor? Es esa saliente de tierra hacia el mar. Saliente de tierra hacia el mar. Y ya están volviéndose unos tronos, unos campeones con esta información. Saliendo este y teniendo esta primera clasificación. Vamos a ver si hay otra clasificación, si hay otra, profesor. Deben decir, sí, profesor, yo he escuchado de que hay clasificación. ¿Y qué van a escuchar? Esta es la más común. No, porque se dice que son civilizaciones fruiales listas, acabó. Pero la más común es esto. Que van a clasificarlas como tanto del cercano oriente como del lejano oriente. ¿Me dejo entender? Según su ubicación. ¿No? Se conoce como culturas del cercano oriente a las que se ubicaron al norte de África. Norte de África. Norte de África. Norte de África, la parte norte. No, Egipto para allá, norte. Y en el medio oriente, o sea, las que están en Asia Medio Oriente. Son las culturas del cercano oriente. Y las que se ubicaron en el este y sur de Asia, este y sur de Asia, es decir, hacia el oriente de ese continente. Por lo tanto, las civilizaciones cogen esta clasificación como las del cercano oriente y las de oriente. ¿Me dejo entender? Saliendo esto, tenemos dos clasificaciones. Aquí podemos definir esa clasificación. Norte de África. Norte de África en este territorio. ¿No? Medio de Asia. ¿No? Estas son las del cercano oriente. Al este. Al este. Al este. ¿No? De Asia. ¿No? Son las del oriente. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, ¿no? Y explicado en este representación, en esta representación de nuestra palestra de imagen que nos brinda Google. ¿No? Podemos ir entendiendo un poquito más acerca de la ubicación y esta clasificación. Tenemos entendido del conocimiento y volvemos a repetir, la invención de la escritura con un informe marca esa brecha para el inicio del año. Termina con la caída de Roma de Occidente en el año 476 después de Cristo. Esta edad antigua es uno de los periodos más extensos de la historia propiamente hecha. ¿Por qué? Porque en ella se da pues lo que es las civilizaciones. Pues duraron por mucho tiempo. Dentro de esto, pues, vamos a encontrar grandes aportes que han dejado para la vida humana. Por ejemplo, ustedes sabían que el álgebra, las matemáticas son un legado que nos han dejado estas civilizaciones de la antigüedad. El salto, el estudio de las matemáticas, el estudio de la medicina. El álgebra, por ejemplo, se lo debemos a los musulmanes, a los árabes. Es álgebra propio de, en este caso, de los musulmanes. Miren, ¿no? De los árabes. Imagínense. ¿No? Que nosotros estamos viendo y analizando en el marco de nuestra historia. No son los, lo que, perdón. Es lo que propiamente hemos dicho y hemos hablado de lo que va a traer consigo el edad antes. Características, manifestaciones. Pero antes de empezar a hablar y de entender cómo es una civilización y lo que trae una civilización, ¿no? Muy aparte de que se van a expandir, de que van a tener, pues, un dominio, un control. Van a convivir a la par con otras civilizaciones. Nos centramos en Mesopotamia, en Persia, en Egipto, en Grecia, en Roma. A la par van a convivir. Que en el camino una va a querer dominar a la otra, va a aplicar lo que es la metodología. Vamos a expandirnos a través de la guerra. Para formar un gran índole. Muchos lo van a querer hacer, lo van a realizar y eso va a ser muy importante. Pero es importante entender qué es una civilización o cómo le podemos dar el grado de civilización a estas primeras aldeas que se fueron visitando, que se fueron formando, que se organizaron, que estuvieron presentes, etcétera. ¿Cómo? Primera pregunta. ¿Qué es una civilización? Toda civilización implica un desarrollo complejo de la cultura que se expresa en aspectos materiales, técnicos, organizativos y espirituales, materiales, todo lo que elaboraba, técnicos, técnicas, arquitecturas, técnica de alfadería, técnica para la escritura, organizativos en el aspecto militar, económico y social, cómo organizo mi población, espiritual, porque tiene religión, va a tener religión, cree en algo. De repente no creen en el dios que nosotros creíamos en este momento, pero antiguamente creían en los dioses. Estos dioses, cómo se representaban, podían ser, pues, de animales, representaciones de animales, o hechos, como también, ¿no? Dioses humanizados, que más adelante vamos a ver con una civilización también. Cuatro puntos claros para entender qué es una civilización. Por lo menos, ¿no? Debe tener 5.000 habitantes, es decir, todo un sistema urbano. La existencia de una lengua o un sistema de escritura, ¿no? Da conocimientos de que se usó de manera colectiva. Por lo tanto, tiene grado de civilización. Existencia de centros ceremoniales, ojo, ceremoniales, tanto para diferentes labores, tanto religiosas, políticas, y de adivienda, pues, eso va a permitir, ¿no?, que tenga ese grado de características, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario distinguir en qué área realizaban sus cultos, ¿no? Por ejemplo, las pirámides, pues, hoy en día se sabe que sus inmediaciones eran una tumba, considerado como una civilización de aquí. La existencia de una autoridad central. Todos estos, estas civilizaciones tuvieron un rey. Algunos reyes se hicieron, unificaron los reinos, se hicieron crecer estos reinos, expandir sus territorios por reino. ¿No? Ahora, ellos van a tener la autoridad central con la capacidad suficiente de ejercer el control en la producción. Por lo tanto, ¿qué surge? Surge un estado. Estamos viendo las... ¿Qué cosa es una civilización? ¿Qué tiene que tener una civilización para ser considerada civilización? Como ya va teniendo este perfil las civilizaciones que vamos a hablar tanto de diferentes espacios, un punto importante es que estas civilizaciones tienen... van a tener una característica en especial. ¿Por qué? Porque, como les dije al principio, se van a sentar a la margen de un río. ¿Cómo podemos evidenciar eso? Una imagen más exacta. Los Sumer o Mesopotámicos o Mesopotamia, los Sumerios, año 3500 antes de Cristo. Dos ríos van a ser testigos de esa civilización. ¿Cuáles son? Como Eufrates y Tigris. ¿Dónde están? Aquí están. Ven el cursor. Ven el cursor. Eufrates y Tigris. Dos ríos. Por lo tanto, esta tierra es doblemente fértil. Y se conoce por el nombre de Mesopotamia y no calió a Sirio, que también se acepta, pero es dado. ¿Por qué? Porque cuando los griegos empezaban a expandir sus territorios o a conocer otros territorios, a esta tierra que está ubicada entre ríos, le pusieron Mesopotamia. O sea, país entre ríos. Otra civilización, la India. La India se va a desarrollar en el Valle Indo y el río se va a llamar Indo. También a la margen de un río. La cultura china se va a desarrollar junto al río Wanho, río Amarillo, y también a la margen del río Yangseqian, el río Azul. Estas dos, estas civilizaciones, como ustedes lo están viendo, están asentadas a la margen de un río, una fuente de vida importante para el beneficio y sustento, ¿no? De estas civilizaciones, de las civilizaciones que se dan en un determinado tiempo de vista. Ahora vamos a ver acá. Ojo, a pesar de la distancia entre cada una de estas civilizaciones, o sea, quiere decir que estaban distantes. Distantes. Y que estas civilizaciones van a tener, en algunos casos, escasos contactos, pero van a practicar el comercio, el frec. Recuerden ustedes que mientras está cayendo una u otra, está surgiendo. Así van a estar. Mientras que una está viviendo en su etapa final, la otra va surgiendo. No quiere decir que porque está decayendo Mesopotamia, Egipto está surgiendo. No, 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 no. Aparecen en un determinado tiempo en la historia. Conviven, pero cada una vive su propia realidad. Me dejo entender, no depende de la otra. Pero te tienen que establecer algo muy importante. ¿Dónde se establecen? En los ríos. Cerca a los maros. Pero acá vamos a hablar de los ríos. Por lo tanto, adoptan el término de civilizaciones fluviales. Empiezan a construir centros hidráulicos, ¿no? Para lo que son los canales, los acueductos, para los regadíos. Esa actividad que va a permitir el desarrollo de la economía, en base a la agricultura, va a ser muy importante. El hecho de construir va a ser el aporte dado por parte de estas civilizaciones y la característica que tiene que tener. ¿Qué más? Van a desarrollar sociedades jerarquizadas. Por lo tanto, va a haber personas que van a asumir el liderazgo. Va a haber una pirámide social, donde el que los representa va a ser un rey, un monarca, una etapa monárquica. La edificación de sus edificios, mercados, centros de acopio, vivienda, va a dar a conocer los importantes centros urbanos. ¿Cuáles van a ser los primeros? Mesopotamia y Egipto. Y estos van a, pues, funcionar como los primeros grandes complejos políticos, comerciales y religiosos. Y van a ejercer gran dominio. A eso se va a sumar la jerarquía en su pirámide social. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Por ahí? En la jerarquía. Muy bien. También vamos a entender de que estas civilizaciones van a construir enormes monumentos arquitectónicos. Espirituales, religiosos, ¿no? En este caso, espirituales, religiosos. Por ejemplo, las pirámides, ¿no? Los palacios, los templos, ¿no? También, no tanto espirituales, religiosos, sino, por ejemplo, para lo que es la celebración de festividades, necrópolis, entre otros más. Y esto va a ser una característica muy importante. ¿Por qué? Porque cada civilización va a tener un tipo de arquitectura, un tipo de edificación, que hasta la actualidad, pues, se aprecia, se valora, se tiene y es parte de todo un legado, parte de todo un patrimonio de la humanidad. ¿En qué más se van a caracterizar estas civilizaciones? Que nos van a dar conocimientos que hoy en día utilizamos a diario. La astronomía, la matemática, la medicina, el aporte de la medicina, la matemática, la astronomía, va a ser muy importante, como también la fisio, la filosofía. Importante porque eso va a ser los avances científicos y aportes que se van a dar. Durante este periodo también vamos a encontrar civilizaciones que van a ser catalogadas como esclavistas, ¿no? Las obras se van a ver reflejadas, ¿no? Gracias a la mano de obra de estas civilizaciones que van a condicionar a los pueblos. Por ejemplo, los egipcios condicionaron a los hebreos para edificar sus monumentos, arquitecturas. Imagínense. O como también, pues, van a ir a Nixandi condicionando a otros pueblos o otras civilizaciones en base a las guerras y conquistas. Estas son las características que deben tener todas esas civilizaciones. ¿Me dejes de entender? Bien, queridos alumnos, hasta aquí el contenido del día de hoy de nuestra clase de Historia Universal acerca de la Edad Antigua. La próxima semana vamos a venir con una de las primeras civilizaciones más antiguas, que ya más adelante vamos a ir tratando. Dejamos de compartir, chicos, profesor, la dinámica. Profesor, la dinámica. Renata Cruzado, ¿qué pasó? No, profesor. Profesor, no escucho nada. Tira. ¿Ya va todo bien, Sandoval? ¿Y ahora, Sandoval? ¿Sí? Profesor, la dinámica. No nos podemos ir sin la dinámica. Sí, muy bien. Vamos por la dinámica, entonces. Vamos por la dinámica. Antes que termine. Comprobación. ¿Sabes lo que es un crisis? Muchos de repente sí lo han hecho. Ahora vamos a dejar de compartir antes. Y quiero que ustedes participen. Que todos participen. Todos van a participar. Porque la nota va a ser para todos. Estoy tomando nota acá. Rapidito nomás. Vamos a compartir con el ánimo. Listo. Uno. Va. Primera pregunta. ¿Cuál se considera el fin de la edad antigua? Aporten. Rapidísimo nomás. Tenemos 30 segundos por cada pregunta. La uno, profesor. La uno. La primera. Está por acá. La uno, la dos o la tres. ¿Cuál marco? La uno. Es el imperio romano. ¿Cuál marco? Está observando. Vamos. La caída. Uno, 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 uno. A uno. A uno, perfecto. ¡Oh! 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 Chicos. ¡Ah! Escuchen. Leen la pregunta y ustedes opinen Y me dicen, profesor La envención de la escritura es en mi alma La envención de la escritura ¿Qué cosa? Si mucho tiempo bajan El lado izquierdo A ver, mucho tiempo Ustedes no pueden seleccionar ¿Qué me dicen? Profesor, marque, marque Marque, marque, marque Marque, marque, marque Marque, 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 suizo Dijeron, marque, ¿está bien? Pero tienen que decirme Si no me dicen, profesor No escucho nada por la música No escucho nada por la música Tranquilo, vamos a dejar de compartir acá Y les matamos el audio Escúcheme, campeones Ustedes tienen que decirme Profesor, marque, Alemania Marque, ustedes tienen que ayudarme a mí A resolver el cuestionario ¿Está bien? Ustedes tienen que hablar, activen su micro Nada más, no tengan miedo No tengan miedo a equivocarse ¿Ya? Vamos a compartir de nuevo Pero esta vez Sin audio, ¿les parece? ¿Sí? Ya, sin audio Sin audio Listo, ya está Compartido Listo, vamos acá Los ríos Tiguis y Éufrates Se localizan en Mesopotamia ¿Qué me sopla? ¿Mesopotamia? Mesopotamia Mesopotamia Abre más fuerte Vamos subiendo Abre fuerte Abre fuerte La historia universal Se divide cronológicamente en Edad antigua, edad media Edad antigua, edad media Edad contemporánea Edad antigua, edad media, edad moderna ¿Inmunidad? Una inmunidad Seguimos subiendo ¿Así? Ganamos de inmunidad Dice La historia comienza Con Con La historia Próximamente dicha ¿La invención de qué? La invención de la escritura del año 3.500 Santo de Cristo Sí, sí, sí La primera La primera La primera Bien Vamos, campeones Tenemos que ganar ¿Cómo se llamó el pueblo que inventó la escritura? Se lo soplé Vamos, Nicolás Guamán Vamos, un aporte Sumerios Sumerios, exacto Muy bien, campeón Eso Eso Vamos Muy bien, mira Por mi corazón Vamos, otro poder Vamos, otro poder Vamos, bien Vamos acá Y subimos Todavía estamos en el 22 Estamos bajo Dice Todas las Formalidades En Cobre, bronce Vamos, vamos Cobre, bronce, hierro Cobre, bronce, hierro ¿Vamos acá? Chicos, ¿qué ha parado? Historia, historia Sí, historia 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 Muchachos Muy bien Vamos acá A ver por acá Dos más Vamos Fabrizio Alvarado Tú mismo eres ¿Cuál de estos acontecimientos ocurrió primero? Primero cayó ¿Cuál cayó primero? Oriente o Occidente? Occidente, profesor Occidente Exacto Occidente Muy bien, Fabrizio Alvarado Muy bien Ahora viene el lugar a silvestre Sobre la invención de la agricultura Es verdadero Vamos Marcó el fin de la edad de piedra Sí Sí El primero La invención de la agricultura ¿Marcó el inicio del neolítico? Ok Marcó el inicio del neolítico ¿Ocurrió en la edad de piedra? ¿La edad de piedra? Ah, para pensar, ¿no? Enviar rapidito Falta esta Vamos, vamos, vamos Alexandra Gil Te toca Vamos El orden cronológico correcto de las siguientes etapas Vamos La antigua La antigua La antigua, la edad moderna, la edad media y la edad contemporánea ¿Esta también? No ¿Esta? No No ¿Esta? La tercera, la tercera, sí ¿Esta? ¿Seguro? La tercera La última, profesor La última La última Se acaba el tiempo, por el amor de Dios Nos queda dos minutos veintiocho y nos faltan cuatro preguntas Y hemos subido Activar, activar Ahí Lugar donde se inició la escritura llamada con un informe Los sumerios, pero los sumerios pertenecían a qué región Demé No se puede No se puede Muy bien Por ahí Vamos por ahí, uno más Vamos Camilita, Alexandra No te quedas Vamos, Chino, tú puedes Es un país que no se encuentra en Europa ¿Cuál? Alemania 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 Alemania, perfecto Muy bien Vamos, Leandro Fajardo Vamos, que tenemos tres Se nos queda un minuto Se nos acaba el zoom Se va a hacer razón Y yo no te doy nota Según la línea de tiempo en la historia universal Nosotros vivimos en la edad ¿Qué edad? Contemporánea 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 La última pregunta Vamos, vamos Muy bien Muchachos Qué ejaculante El crisis que acabamos de resolver La próxima semana vamos a continuar resolviendo ¿No? En esta primera prueba hemos tenido pues algunos percances El audio Yo quise compartir el audio porque el audio te motiva también Pero espero que les haya gustado este cierre con esta evaluación rapidita Como jugando Importantísima para retroalimentar lo aprendido el día de hoy Corazones Un bien Nos queda un minuto Bendiciones en casa Ya estaré subiendo la tarea Y también los videos La tarea puntual Porque las preguntas De las cuales hemos hablado Son las mismas que van a venir En este ligero cuestionario Que voy a subir Pero ya no se puede enviar la tarea ¿Perdón? Ya no se puede enviar la tarea No, es la de hoy La de hoy La que voy a dejar hoy ¿Sí? Cuídense mucho Bendiciones en casa Bendiciones ¡Bombo ya! Adiós profesor Adiós profesor Adiós profesor Pulgar arriba Adiós Adiós Gracias Matías Charco por los corazones Muy bien Matías Signas por las surprises Muy bien Gracias Yamile por los aplausos Y la despedida para todos Gracias Matías Charco por los aplausos Perdón a Joshua Por el pulgar arriba Por la sonrisa de cada uno de ustedes Bendiciones Cuídense mucho Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes ¿Sí Maciel? Cuídate Maciel Sonreímos No nos vamos tristes ¿Sí? No nos vamos